Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al sábado de la séptima semana del tiempo ordinario desde Televida en Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como arrobatelevida. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, Tele 3 Boca Chica, Promesa MRC. Oremos por los siguientes difuntos. Brígida Fernández Vía, Diácono Carlos Luis Asunción, Diácono César López, Orar por la familia Fortuna Toribio, Victoria Sánchez, Luis María Merán, José Corporán, Orar por la salud de ella y familia, Belquis Merán y Natividad Vandelhorch. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida. Con fe de que nos encontramos con Jesús, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo padre Delson Andrés Paulino. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. En el nombre del Padre y del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Amén. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. De nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. De nosotros. Oremos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua, a conservarlas por tu gracia en las costumbres y en la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago Se nos muestra que el que ora por sus hermanos El Señor los salvará de todos sus pecados Escuchemos Lectura de la carta del apóstol Santiago Queridos hermanos Sufre alguno de vosotros, rece Está alegre alguno, cante cánticos Está enfermo alguno de vosotros Llame a los presbíteros de la iglesia Y que recen sobre él Después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo curará Y si ha cometido pecado, lo perdonará Así pues, confesaos los pecados unos a otros Y rezad unos por otros Para que os curéis Mucho puede hacer la oración intensa del justo Elías, que era un hombre de la misma condición de nosotros Oró fervorosamente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses Luego volvió a orar Y el cielo derramó lluvia Y la tierra produjo sus frutos Hermanos míos Si alguno de vosotros se desvía de la verdad Y otro lo encamina Sabed que uno que convierte al pecador De su extravío Se salvará de la muerte Y sepultará un sinfín de pecados Palabra de Dios Te alabamos, Señor Suba mi oración con mi incienso en tu presencia, Señor Suba mi oración con mi incienso en tu presencia, Señor Señor, te estoy llamando Ven deprisa Escucha mi voz cuando te llamo Suba mi oración con mi incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde Suba mi oración con mi incienso en tu presencia, Señor Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios Señor, mis ojos con mi incienso en tu presencia, Señor Suba mi oración con mi incienso en tu presencia, Señor El Evangelio está tomado de San Marcos Se nos revela el amor de Dios por los niños De ello es el reino de los cielos Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio ¡Aleluya! Aleluya Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le acercaban a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Le aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, nos habla el apóstol en la carta que hemos escuchado de la necesidad de la oración. En cualquier situación que estemos, ya sea si están tristes, oren. Si están alegres, hagan cánticos. Si están enfermos, inviten a los demás hermanos para que oren por ustedes. Entonces, vemos aquí como tres realidades. La oración personal, la oración comunitaria, y el cántico como expresión del gozo de nuestra vida. Una pregunta. ¿Las ciencias nos acercan a Dios o nos alejan de Dios? ¿Nos acercan o nos alejan de Dios? Toda esa cosa de la universidad, de los científicos y esas cosas. ¿Nos acercan a Dios? No, no se acercan a Dios. ¿No nos acercan a Dios o nos acercan a Dios? Nos alejan de Dios. Pues le voy a decir una cosa. De los premios Nobel de física en los últimos cien años, de cien noventa y siete creen que hay un ser superior, que hay un Dios. De los Nobel de química, el noventa y cinco por ciento cree que hay una fuerza, un ser superior, al que llamamos Dios. De los de fisiología y... De los de fisiología, el noventa y tres por ciento cree que hay un Dios. Todo lo contrario de lo que creemos. Es decir, que la ciencia, la pura ciencia, la ciencia dura de verdad, la física cuántica, va a concluir en que el universo no se sostiene por sí mismo, en que el ateísmo no tiene sentido. Por eso nosotros, cuando el apóstol nos habla de la oración, esa comunicación con ese Dios, el cual nosotros creemos y amamos, ya hay entonces pruebas científicas que sustentan ese poder infinito de Dios. Y además, entonces, por ser un Dios creador, esa bondad infinita de Dios, ese Dios que nos ama, entonces, es el que nos escucha cuando nosotros le pedimos en oración, cuando hablamos con Él, cuando nos acercamos a Él. Pero nosotros tenemos una grave limitación, es que no creemos en el poder de la oración. No creemos, y por eso oramos tampoco. En casi todas las confesiones, usted va a oír cómo nos confesamos, con que me descuido de la oración. Mi relación con Dios está descuidada. Y entonces necesitamos revalorizar esto. Dios es real, es verdadero. Entonces, Él que transforma nuestra vida, que nos invita a personal y comunitariamente hacer uso de la oración como recurso en el cual accesamos a Él, a su bondad infinita, a su misericordia y a su amor. Por eso les invito a que cada día, como dijo el Señor, saquen un tiempecito, entra a tu habitación, habla con tu Padre del Cielo, que Él te escuchará y te responderá. También entonces es tan importante que oremos por los hermanos que están pasando alguna situación de dificultad, algún problema, y que también así nos alegremos y demos gracias y cantemos cánticos. Así como usted ve que la gente canta eso de Mbou. A ver si usted ve a los muchachos por las calles hablando como inglés. Yo dije, esto está bueno porque ya casi todos los jovencitos hablan inglés. No es inglés, es esa cosa, reggaetón. Entonces nosotros vayamos así también, con nuestro espíritu lleno de esa presencia de Dios, con sus cánticos, con alabanzas. Que nuestra vida entonces sea un agradecimiento a Él por todo el amor que nos tiene. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor a presentar a Él nuestras vidas, necesidades. Para que con paternidad solicitud, el Santo Padre y los ministros del Evangelio revelen a los hombres la alianza de Dios que nos ofrece su vida, oremos al Señor. Le rogamos, óyenos. Para que la iglesia sea compasiva con quienes viven en situaciones difíciles, les ofrezca los medios necesarios para permanecer en ella y les dispense la gracia y el perdón que viene de Dios, oremos al Señor. Le rogamos, óyenos. Para que el Estado garantice el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos, humanos, morales y culturales, oremos al Señor. Le rogamos, óyenos. Para que en nuestra sociedad, reconociendo la dignidad de la persona, se les respete y promuevas sin hacer ningún tipo de discriminaciones, oremos al Señor. Le rogamos, óyenos. Para que los que nos alimentemos con el cuerpo y la sangre de Cristo, distinguamos con sabiduría el bien que Dios puso en las criaturas y vivamos alabando su nombre con nuestras vidas, oremos al Señor. Le rogamos, óyenos. Recibe, Padre misericordioso, nuestros ruegos y necesidades, de esto que vives y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. bendito sea el Señor por este vino. 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 nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo. Que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, es del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, o sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios mío, bendito, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi Dios, mi Dios, yo bendito y adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, Nuestro alzobispo Francisco Osoria, al orden episcopal los perfíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos, fieles al Señor, siguiendo sus palabras, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz de estejo, mi paz de estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Amén. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros, ten piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Danos la paz, danos la paz! Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Y yo soy nosotros invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz sanada. Que el cuerpo de Cristo nos dé a todos la vida eterna. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración, este momento de comunión. Oración de comunión espiritual de San Alfonso María del Iborio. Jesús mío, creo firmemente que está en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permita que me aparte de ti. Hermanos, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, y todo el que la ama ha nacido de Dios. Y conoce a Dios, y conoce a Dios, y el que no ama no es de Dios. Porque Dios es amor, Dios es amor, hermanos. Amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño, para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Hermanos, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, hermanos. Amémonos unos a otros, por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Amémonos unos a otros, por eso tienes que ser un niño, para entrar al reino con mi Cristo, y todo el que ama es de Dios, 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 y todo el que ama es de Dios. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a todos los proclamadores de la palabra, y a todos ustedes, gracias por su asistencia y su sintonía. Amémonos unos a todos los proclamadores de la palabra, y todo el que ama es de Dios, y todo el que ama es de Dios, y todo el que ama es de Dios. Amémonos unos a todos los proclamadores de la palabra, y todo el que ama es de Dios, y todo el que ama es de Dios, y todo el que ama es de Dios, y todo el que ama es de Dios. Amémonos unos a todos los proclamadores de la palabra, y todo el que ama es de Dios, y todo el que ama es de Dios, y todo el que ama es de Dios. Amémonos unos a todos los proclamadores de la palabra, y todo el que ama es de Dios.